No escucho nada. Cierra los ojos y escucha con tu corazón. Bueno, acercarse al universo sonoro del libro de Lila, pues de entrada fue no acercarse a un solo universo, sino como a cuatro universos distintos. Un proceso inicialmente como de imaginar, cuidar un poco que todo el proceso y todos los elementos que acompañan la película, el universo sonoro de la película, tengan un carácter que está definido desde un principio con la directora, que fuera orgánica, que fuera muy delicada. Así era mi vida en mi pequeño gran mundo. Cada uno de los mundos, pues obviamente, quedó muy bien caracterizado. Quisimos que todo tuviera mucha identidad. Entonces, por ejemplo, ir buscando todas esas particularidades. Yo sé que los chicos hicieron como un trabajo y unas búsquedas muy profundas en ese sentido, logrando una identidad para cada uno de esos mundos. Todo eso cogía una fuerza y una noción de realidad tan bonita y tan impresionante que fue muy emocionante también ir viendo la evolución de ese proceso. La parte de los efectos y los ambientes implicó ya un trabajo más como de bibliotecario y de empezar a revisar en todo el archivo que nosotros teníamos de grabación los sonidos que iban a definir, sobre todo la selva de la memoria. Fue empezar a pillar cómo era que se podía uno con sonidos reales, sonidos naturales, recrear una selva mágica. Este es el corazón de la selva. Aquí se conserva nuestra historia más antigua. Y ya por el lado del foley, tener en el cuerpo el sonido de lo real, de la vida, y poderlo transmitir, y poderlo como hacerse expresar en relación, en este caso, con las acciones de unos muñequitos. Hay que pensar que como que las películas de animación tienen una manera de representar la realidad que es más como simbólica, como que no todo tiene que sonar como se supone que suena, pero entonces tiene que sonar hecho en el Pacífico, como hecho con madera, hecho con arena, hecho con agua, así como con ese carácter. O sea, el acercamiento al universo sonoro no fue solamente una cosa conceptual, sino que también nos tocó aprender muchas cosas antes. Y durante la misma realización de la película lo fue un proceso de aprendizaje gigante.